Teniendo en cuenta que se están por cumplir 30 años, no todo el mundo está empapado de esa investigación, pero todos nos acordábamos, al menos los que estábamos vivos en ese momento, de qué estábamos haciendo cuando esa bomba explota en el centro del barrio de Once y mata a la gente que mata. El problema es porque hace 30 años no tenemos justicia con esto, ¿no? Y no tenemos justicia, según ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este fallo que se conoció la semana pasada, por una decisión política orquestada de agentes estatales que obstruyeron la investigación, en primer lugar que no previnieron algo que se venía anunciando, pero luego se dedicaron a tapar, a desviar la investigación, a construir una hipótesis falsa y en definitiva a privar de verdad y justicia, en primer lugar a los familiares y amigos de las víctimas, pero a toda la sociedad argentina. La verdad que este fallo debería ser difundido, estudiado, analizado, porque tiene una gravedad enorme. Estamos diciendo que no fue por mala praxis, que no fue por inexperiencia, sino que hubo magistrados, policías, fiscales, agentes de inteligencia, tanto de la Policía Federal como de la SIDE, que se dedicaron a destruir pruebas y a construir una hipótesis falsa. Y te hago acá un pequeño link con lo que estuviste desarrollando en el bloque anterior, que es lo que está pasando ahora. Yo diría que el gobierno debería estudiar con lupa este fallo, que no es, digamos, opcional su cumplimiento, es obligatorio para el Estado. No se refiere solo al pasado y a lo que sucedió hace 30 años. Impone obligaciones hacia futuro. Y esas obligaciones, entre otras cosas, determinan que el Estado no puede construir hipótesis falsas, que debe controlar el accionar de los agentes de inteligencia, que el poder judicial para incorporar ese tipo de actuaciones, bueno, debe tener una cantidad de protocolos. Y estamos viendo que se está deteniendo gente bajo la acusación de ser parte de grupos terroristas, hasta que hemos visto agentes infiltrados actuando en las calles de Buenos Aires. Entonces, ojo, porque este fallo de la Corte Interamericana no se refiere solo al pasado, se refiere al presente y también al futuro. Ale, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué viste de este fallo de la Corte? ¿Por qué es importante? ¿Y qué? ¿Cuándo empezó, no? ¿Se sembró la falta de justicia? El fallo es trascendente. Claramente lo explicó muy bien Horacio sobre el desarrollo que tiene, las atribuciones de responsabilidad internacional, que ya son definitivas, no son más discutibles. La Corte Interamericana lo acaba de resolver. Y eso debe ser una guía de interpretación obligatoria y de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino. Y sobre la pregunta de cuándo, a mí me interesó contar esta historia por eso mismo, porque estos 30 días que vos relataste muestran los primeros antes del atentado lo que estaban haciendo aquellas personas a las que se les señala como sospechosas de haber cometido el atentado. Que a la vez eran, por estos días seguidas, muy intensamente, porque se sospechaba que eran las mismas que cometieron el atentado en la Embajada de Israel y porque se tenían avisos muy claros de que iban a cometer en julio un atentado espectacular contra una sede de la comunidad judía, con la misma metodología que la anterior. Los 18 días hasta el atentado cuentan esto, que hacían estos dos grupos de personas. ¿Y quiénes son estos dos grupos de personas? Los sospechosos de cometer el atentado y los que los investigaban. ¿Hablamos de los sospechosos de cometer el atentado? ¿Hablamos de Hezbollah? ¿Hablamos de quién? Las sospechas son esas. En ese momento era Hezbollah. Digo, porque hay un fallo reciente en donde el juez Maíquez, al hablar de... Bueno, estaba analizando la responsabilidad de Tejeldin, dijo, fue Hezbollah en Irán, en la Embajada de Israel y en el atentado. Si querés, por aclaramos, no es un fallo, pero dejemos que sí, Ale. En su voto. Igual esa es la posición. Por eso hablé del juez. Esa es la posición del Estado argentino que también la destaca la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, el propio Estado me dice que los dos atentados los cometió el mismo grupo de personas. Entonces, lo que continúa el relato después del desgraciado atentado, y por eso continúe 12 días más, es porque en esos 12 días se concreta, en el último, el 30 de julio, se concreta la primera imputación a un acusado por el atentado. Y esos 12 días muestran las dos facetas. Todo lo que se supo del atentado ya en esos días, que no es muy distinto a lo que se sabe hoy, y se muestra ya en los primeros días el desarrollo de una gran operación de inteligencia, concreta y específica, con destino a producir, ya esos días, no con Galeano en el 96, pagando la Tejeldin, sino ya esos días, con destino a aportar una solución falsa del caso. Entonces, para mí estos 30 días son centrales porque explican todo. El atentado y toda la desgracia del caso, que no es solamente el atentado, sino los 30 años de injusticia hasta hoy. ¿Y por qué crear una pista falsa? Es lo que sucedió. ¿Pero por qué? Y porque se decidió dar una solución que atendiera las demandas de justicia de la sociedad, pero a la vez que atendiera los intereses, y así lo estableció el fallo del Tribunal Oral en el año 2004, que atendiera los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos. Esa sentencia judicial está firme y buena parte de ese trabajo que hizo el Tribunal Oral en el año 2004, es lo que ha llevado al reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino y a la condena de responsabilidad de estos días. Ustedes me corrigen si me equivoco, pero solamente para introducir en el tema, aquel que no lo está, en el 2001, ya estaba, en el 2000, entre el 2000 y el 2004, hubo un juicio... Empezó el 2001. Empezó días después del atentado a las torres gemelas. Claro, sí. Yo recuerdo haber pasado el diciembre del 2001 cubriendo ese juicio, por eso me acordaba del 2001. Hubo un juicio contra la llamada conexión local, ahí estaban acusados un grupo de policías encabezados por Ribelli y Teyeldín como los que ayudaron a los terroristas a cometer el atentado. Y lo que se mostró en ese juicio y lo que determinó el Tribunal Oral es que la acusación para los policías era falsa, había surgido de un pago ilegal que le habían hecho a Teyeldín desde la CIDE avalado por el juzgado y que sobre Teyeldín no había muchos elementos para juzgarlo. Y lo que se descubrió en ese fallo fue lo que permitió que después hubiera un segundo juicio acusando a los investigadores. Estaba sentado en el banquillo el juez, los fiscales, el titular de la CIDE, en su momento, OIAFI, y un grupo de personas más que llegó a una condena en el 2019. Y esa es la condena que se confirmó para algunos ahora, que es donde introdujo su voto el doctor Mayer. Para algunos con penas muy leves, con algunas absoluciones, particularmente en lo que tuvo que ver con el desvío de la pista siria. Carlos Menem quedó absuelto en este juicio. En la instancia anterior había sido detallada, dado por probada de una manera absoluta. Y curiosamente, o no curiosamente, la Corte Interamericana pone foco justamente en ese desvío. Y yo te puedo leer un par de párrafos que realmente deberían ser tapas en todos los medios a nivel nacional e internacional. Porque si uno analiza atentados terroristas en el mundo, uno puede comprender que haya maniobras de desvío, cortinas de humo y lo que fuera de los criminales. Ahora, lo que no puede comprenderse ni compararse con ningún otro caso, es que los instructores, los jueces, incluso algunos presuntos representantes de las víctimas, se reúnan para desviar la investigación. A los que sosteníamos esto hace muchos años, nos trataban poco menos que de conspiranoicos, delirantes. Mira, yo te voy a mostrar la tapa de una publicación que yo dirigía. Esto es del año 1999, o sea, dos años antes de que empiece el juicio falso a los policías, que duró del 2001 al 2004. En el 2004 la sentencia dijo que se entretuvo 10 años a la sociedad con una hipótesis arquitectónicamente construida. La Corte Interamericana la semana pasada dijo que se dio un abandono deliberado de algunas líneas de investigación, se tuvo por probado que agentes estatales, magistrados, policías y personal de agencias de seguridad, actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables de los atentados, impidiendo conocer la verdad de los hechos, sancionar a los responsables. Y en otro párrafo habla justamente de estas maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales a la fecha no han podido ser identificados, juzgados... ¿Quiénes son los verdaderos autores? Bueno, vos preguntabas respecto de qué encubre el encubrimiento, que también la Corte Interamericana dice que no se ha investigado y que debe profundizarse la investigación del encubrimiento. Yo en un libro posterior que se llama La Explosión, hago una contextualización de lo que estaba pasando acá en Argentina y en el mundo entre los años 91 y 95. Y vos como periodista de investigación y que efectivamente estabas en esos años que mencionábamos, recordarás, como muchos de los televidentes, lo que fue el contrabando de armas a los Balcanes, que después terminó con la prisión de Carlos Mene por unos pocos meses. Bueno, tanto ese hecho como la voladura intencional de la fábrica militar de Río Tercero, que fue el tercer atentado, parece que no tuviera nada que ver con lo que sucedió en 1992 y 1995. Y tiene mucho que ver, porque el gobierno de Menem para hacer ese contrabando de armas y explosivos, salió con iraníes, salió con agentes sirios como Monse Alcazar, que estuvo en Buenos Aires en ese momento, que fue apoderado del gobierno argentino. Es decir, el gobierno fue socio de los que después fueron acusados como terroristas. Esto con el aval de Estados Unidos y también de Israel, que por supuesto que estaban al tanto de ese contrabando prohibido por Naciones Unidas, pero que necesitaban que esas armas lleguen a los Balcanes, porque era un operativo geopolítico que es difícil de sintetizar, pero que era de interés de las potencias occidentales contra los serbios y contra los rusos, básicamente. ¡Gracias!